Quiero que toda la gente que está disfrutando esta noche me haga una bulla Vamos a continuar con la música, por supuesto lo que tenemos en el repertorio Señor Vicentura de la Leche, hombre, perfecto de mañana Mi mujer ya me mandó, ir a la tienda con tu demanda, porque en la casa no hay que comer Y ya los niños están llorando, yo no sé que voy a ser, que no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo, yo no me llego, yo no me llego, yo no me llego Y ya los niños están llorando, yo no me llego, yo no me llego Y ya los niños están llorando, yo no me llego, yo no me llego Y ya los niños están llorando, yo no me llego, yo no me llego A ver compadre, dígase el olvido del comentario Uh, si te dijera Leche complex, papel de baño, papel de baño, leche complex Leche complex, papel de baño, papel de baño, leche complex Leche complex, papel de baño, papel de baño, leche complex Leche complex, dale baño, papel de baño, leche complex Lecheventa de baño, papel de baño, leche complejo Leche complex ¡Aquí diablos compadre! Gracias.